Bueno, en otra información, Oscar Madero Cota, chofer del transporte urbano, acusado de ser el protagonista de una persecución por diversas calles de la ciudad, también se presentó aquí a la autoridad, bueno, se presentó aquí al periódico para desmentir a la autoridad. Se había dicho que manejaba intoxicado, así se publicó en diferentes medios de comunicación y dice que es mentira. Acusó también de agresión a los agentes policíacos que lo bajaron del camión golpeándolo y le dijeron aparte que se encontraba en estado de intoxicación por drogas, además de perseguirlo por diferentes calles de Nogales. Dice que eso fue mentira, no fue ni con ningún juez ni ante el Ministerio Público. Él comenta, se lo quiero resumir en pocas palabras, que cuando iba por el crucero de Villa Sonora le marca el alto un agente de tránsito, le solicita los papeles y él desobedece en esa ocasión. Pero la gente aborda el camión urbano, él realiza su ruta normal y aborda el camión realizando, sus paradas, continúa recogiendo, descendiendo pasaje y al final de cuentas eso fue lo que pasó. Hay un video muy interesante, que lo puede buscar en las redes sociales, en donde se ve que hay una agresión de un agente municipal. Es importante que usted lo vea y para que se pueda generar un criterio más amplio acerca de este suceso. Él se encuentra en libertad, nunca fue encerrado, nunca fue detenido y pues aquí está dando su versión. Hay dos versiones diferentes, una que comenta la autoridad y esta que comenta este joven chofer de la ruta urbana.